Hoy vamos a iniciar, ya que pasaron las elecciones, la entrega de apoyos a los comités que se crearon para contar con la participación de la gente, se crearon comités de salud, como la escuela es nuestra, este es un plan que se conoce como la clínica es nuestra. Porque en cada uno de los 11 mil centros de salud o unidades médicas hay un comité y ese comité va a recibir un apoyo de manera directa, un presupuesto para atender lo básico en el centro de salud, el mantenimiento, el que esté en buen estado el centro de salud. La asamblea, la gente con el comité resuelven en qué usar ese presupuesto que van a recibir. Como, repito, la escuela es nuestra, ya hay 170 mil escuelas públicas que reciben las sociedades de padres, de madres y de familia, de manera directa su presupuesto para el mantenimiento de los planteles educativos. Es algo parecido. Y hoy iniciamos. No podríamos hacer mucho sin el apoyo de los gobernadores, de las gobernadoras, porque estamos trabajando todos juntos para lograr este propósito. Entonces, hoy vamos a tener comunicación con gobernadoras, con gobernadores. Mañana también, pasado mañana, son tres días que nos vamos a estar comunicando con las gobernadoras, los gobernadores para que se inicie ya este plan o esta etapa. Esto va aparejado de ir consolidando el abasto de medicamentos, va aparejado a las convocatorias para la contratación de médicos generales, de médicos especialistas y hoy comenzamos.